Hola chavales, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el... En el Outlast Outlast, es Ya no sé ni cómo se llama el juego Para que veáis lo acojonado que estoy Me hemos dejado ahí No sé por qué Había un tío delante Y de pronto un tío para atrás me apuñalo Y estoy mirando y es que no hay nada No creo que el tío se teletransporte, vamos digo yo Primero de todo Si habéis visto el vídeo del Devil May Cry, el 11 Me parece que es, o el 12 Me ha dejado un amigo, un mando De Xbox, así que ahora mismo estoy jugando Con la Xbox, como podéis ver No sé dónde, lo podéis ver Ahora mismo Pero bueno, es aquí mismo, uso la X Para ver, entonces bueno En principio pues voy a jugar Con el mando Voy a ver cómo funciona Porque es que la verdad Estoy mirando las teclas Los botones Muy bien, luego va ¿Ves? Vale Vale, o sea Directamente me apuñala Pues ya me dirás tú Como pasó Igual tengo que saltar por la ventana o algo Alguna ventana No sé No sé, no sé chicos Vamos a poner la cámara Que el marco de cómo era Sí, vale Eh, a ver Esto No, tengo que ir para ahí Una pila Eso viene de fruta madre Lo que no sé Es por dónde ir O sea Igual por aquí Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me parece bien Sí, sí Parece fenomenal Me parece fenomenal ¿Por qué será por aquí? Sí ¡Uf! Corre Pero vamos Corre como nunca ¿Y esto? ¿Qué? A ver A ver A ver Es que no sé ni por dónde es Uf Qué susto me dio Es que pensé que había algo ahí Ah, no Es por aquí Vale, vale Vale, vale Cérrate Ahí Con delicadeza Sí, sí En total Uf ¿Qué te puede pasar? Nada ¿Qué te puede pasar? Nada No sé ni cuál es el objetivo O sea que En eso te lo digo todo ¿Qué tenía que hacer? No sé si lo ponen en algún lado Ah, está a través de las duchas Vale, vale Es verdad Así, eléctrica La mar de maja Además Dios mío bendito ¿Cómo se hace zoom aquí? A todo esto Vale, vale Madre mía Tienes la cabeza Que vamos Que da penica verla Aquí dentro No hay nada Vale Y aquí El documento Que voy a coger ahora Pero Antes Voy a cerrar la puerta Básicamente Sí Así sin más Vale Y ahora Es un documento Certificado de función Del doctor Wernick Wernick Por continuación Se incluye una copia Del certificado de función De bla 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 Vale Estado de Colorado Poner no sé qué Población Reserva del monte Masis Donde completo Rudolf Gustav Wernick Residencia Siete meses Tiempo de Estados Unidos En caso de haber nacido en el extranjero Hace 55 años Exo masculino Blanco Soltero Nació el 20 de octubre del 18 En Alemania Y murió el 28 de febrero De 2009 Por la presente certificado Que asistió el fallecido Desde el 4 de junio de 2003 Hasta el 28 de febrero de 2009 Ostras Pues ya es Es tipo ya Que lo vi con vida El 27 de febrero de 2009 Que la muerte sucedió En la ficha declarada Más arriba A las 4.11 Vale La causa principal del fallecimiento En las causas relacionadas Fueron las siguientes Fallo cardíaco Debido a edad avanzada Se certifica que esto Es una copia fiel Y correcta Del registro oficial Vale Me parece bien Me parece fenómeno No sé por dónde vine Ah Vine Madre mía Si es que tengo memoria de pez Macho Ah vale Salí de aquí Entonces por aquí Yo voy acojonado O sea Yo no quiero decir nada Pero yo voy acojonado No A ver esto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver Por aquí Una puerta No 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 Que Vamos a cerrar la puerta Esta Cierra la puerta Si hace ruido Va a poder ser Pero bueno Listo Vale, corre Vale, vale, salta Sube, sube Sube Vaya tela Vaya tela, vaya tela, vaya tela Joder, qué asusto Esto es un cristal No Me cago en eso ¿Qué cojones? Vaya piñazo que se ha pegado Bueno, Ana, mira Estoy en las duchas, creo De la mano Eso sí, la cámara Es una tecnología que aguanta lo que le echen En la cámara Madre de Dios Qué asco, por favor Me cuento algún camino alternativo a las duchas ¿Qué alternativo? Creo que no, que me gusta perfectamente este No sé, un cagao Esta está descabezada Se está acabando las pilas Con la bacteria de las pilas Así que vamos a recargar ahora Creo que me toque recargar en mitad de algo Que no mole nada ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí Abrir, ¿en serio? Quiero abrir aquí Pues nada Vale ¿Y eso? ¿Qué cojones me está hablando? No, 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 no No No, pero no pares la luz No, no, no Sal, sal de ahí ¿Por qué va a hacer esto? Yo no quiero esto Ay, madre mía Si es que me estreso Cada vez los vídeos van a ser más cortos No me fastidies Vale A mí déjame en paz No se puede entrar aquí No es por aquí ¿Cómo que cabrónazo encima? No me fastidies ¿Dónde? Corre, 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 corre Yo no sé por dónde es Solo tengo ni pajarera de si es por aquí o no Pero yo corro igual Pero yo corro igual Mira que me hagas ¡Ah! La madre que te parió Hijo de... Te te voy a reventar la cabeza Cabrón Dios Casi me da un chungo Por favor Es que no quiero entrar ahí, eh O sea, se me da un marreo de la leche Vale, pues hay que entrar ahí, sí Vale Vale Venga, es miedo, dice No, apenas Sí, estoy súper feliz ¿Qué te pasa a ti? Tío, que estás ciego ¿Qué? Bueno, tú que no me puedes hacer nada O sea Sí Vale Sí, todos Sí, todos muy Muy majos Pero Pero no O sea No sé si es por aquí o no Sí Hacer menos Enfermero Enfermero ¿Tienes pidor? Parece que te pica algo La recarga Colgamos la pistola En forma de... ¡Ah! Qué susto me has dado, cabrón No tomas por saco ya Dios Yo preocupo por el de la celda Y se levanta el de la silla Es una leche Madre mía El de atrás Me va a agarrar por el cuello Como si lo viera No sé para qué venga alguien Que no va a hacer nada Hacia atrás No me voy a hacer nada Y pulsa A Uf, uf Vale Bien, bien, bien No No te has caído Eso es bueno No sé por dónde es La verdad Activo Pues va a ser Que por aquí no Vale Vamos a subir las escaleras Vamos a subir Vale Te retorciar hasta que no se que A mí no me liéis Por aquí va a ser que no Aquí no hay nada No Bueno, vamos a hacer Por aquí Aquí tampoco hay nada Ya estamos Otra vez A ver cuál me agarra Por la espalda Este Efectivamente No, no, no Uff Ostras Si es que es lo que me temía What ¿Qué dices? Qué guapo, ¿no? Dios Una leche Más tis toros Uff No puedo con este juego Vale Vale No, no Págrase de investigar Me tiro por aquí Como hay dios Vale Aquí nada Joder Joder Que no pueda haber más sangre No puedo haber más sangre Wallrider 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 Ese Wallrider va a ser un poco Ostras Mira, notas Negroamante Este lugar es una puta mierda Con perdón En serio, una mierda La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo En la lista de las peores cosas que podrían ocurrirte Qué guapo Y el Wallrider El término Wallrider Está por todas partes Murkoff estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wallrider Pero los pacientes hablan sobre el Wallrider Como si fuera una presencia física Un espíritu o demonio Algo que encontraron en la montaña Lo consideraría Un delirio esquizofrénico Pero creo que acabo de ver algo Quizá Ha sido un fallo de la cámara O quizá este lugar Está acabando conmigo Yo voto por los Por los segundos Vale Vale Esto es Uf Qué guapo Me las piro, chavales Me encuentro un bicho por aquí Pero yo Tirar me las piro A lo menos lo intento ¿Y ahora? ¿Qué es por aquí? Sí Vale Vale No, no, no No soy un cagado Vale Y Vale Y ahora Por aquí, supongo Me encuentro la forma de seguir De las alcantarillas Joder Y ahora alcantarillas ¿Sabes? Si es que era más poco Me disparé a la bola Pues vamos a recargar Y como siempre Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a dejarlo en las alcantarillas Recién llegado Espero que os esté gustando el juego Yo la verdad es que voy Acojonado Me encanta eso sí Pero voy Acojonado perdido Dios De los sustos Y claro A ver No es lo mismo un Silent Hill O un Resident Evil Porque ahí si te atacan Pues yo qué sé Te puedes defender Aquí no Aquí corres y ya está No puedes hacer nada más No puedes Pegar Ni con un palo No sé Un palo Un palo Ajo Ni un palo Ahí Perdón Así que nada Lo he dicho Lo voy a dejar aquí Espero que os esté gustando el vídeo Cualquier sugerencia Comentario Pues me lo podéis dejar abajo En los comentarios Como digo Siempre O casi siempre Y nada Nos vemos en la próxima entrega De Outlast Vamos a A ver si conseguimos salir de De cómo se dice Si conseguimos salir De las alcantarillas Y nada Nos vemos en la próxima entrega Un abrazo a todos Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Hasta luego